Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura Que paso en ti yo solo cuenta todo Y si tu quieres te pone a buscar Como tu lo mueves a pa pam pam Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale bésame, ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale bésame, ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Que pronto voy a cometer Esa voz tan delicada Esa voz tan delicada Exacto ¡Gracias!